La verdad que es una pérdida muy dura para el Tolima, para Colombia, porque era una de las personas que le ayudaba mucho a Tolima. Un gran amigo, una excelente persona. Sentimos mucho el fallecimiento del doctor Juan Mario y que Dios lo tenga en el cielo, porque la verdad con él no tenemos sino palabras de agradecimiento por todo lo que hizo el Tolima, por Colombia. Muy sentido el fallecimiento de este gran hombre. Muchas gracias.